¿Qué pasa? 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 ¿Ya? ¡Oh vaya! ¡Es hora de dormir! ¡Oh Ricardo! ¡Eres mi único amigo! Y el único que me entiende... ¡Huey puta madre! ¡¿Dónde está Ricardo?! ¡¿Dónde está Ricardo?! ¡¿Dónde está Ricardo?! No significa que esta promo se nena nada. ¡Allá están! ¿Dónde? ¡Fuera! 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 ¡Ricardo! ¡Me engañaste con eso! ¡Fuera! 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 Pero está muy gordo, hay que hacer algo al respecto Eeeeh, soy muy chiquito Ah, pero no tengo títulos para Play 1 Quisiera algo más como un Play 2 Ay, Dios mío, lo que estoy diciendo se hace real Voy a ser rico Ah, esto no sirve Bueno, quisiera un Play 3 ¡Dios mío! Oye, no tengo nada ¿Pero qué carajo? ¡Oh, un Play 3! ¡Oh, un chiquito! Vamos a ver si esto significa todo para mí Quien lo tocara moriría instantáneamente ¡Ah, Dios mío! ¿Qué significa eso? ¡Adi! 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 Pero, ¿qué raro es? Fula dudosa ¡Ricardo, me sigues engañando! ¿Y quién no son esos? ¡Ah! ¡Ah! Disponible el 17 de noviembre ¡Ah, sí! ¡Me trae una pita, sí! ¡Con mucho pepperoni! ¿Y qué más? ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ah, yo me quedé! ¡Ah, sí! ¡Con mucho pepperoni! ¡No se me olvide! ¡Pepperoni! Mitas mexicana y mitad hawaiana Y otras dos de pepperoni, claro ¡Cómpran, John! ¡Es muy bueno! ¡Sí! ¡Ya sabe! ¡Pues sí! ¡Esos son sus pepperoni! ¡Si se puede, unas cuatro! ¡Si querés saber! ¡Voy a tener una fiesta aquí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No! ¡Puede ser! ¡No! ¡Quiero tener una gran fiesta! ¡Sí! ¡Vivo en la cabana del Valle de Calle! ¡Como le decían en la cabana del Valle de Calle! ¡En la calle! ¡No sé cuál es! ¡No digo en qué cuál es vivo! ¡Eh! ¡No! ¡No lo sé! ¡Si se puede, traigála! ¡Si no, no! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡¿Sabes qué?! ¡No me interesa esa estúpida pizza! ¡Eh! ¡No me interesa! ¡Ah! 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 ¡Espérale! Ya, ya lo... Ya lo hicisten? Lo que le llevo, aqui... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!